Tres, dos, marcho. Provecho. Igualmente. Qué bueno que aceptaste venir conmigo. Ya sabes que si cenamos juntos, te voy a arreglar toda la electricidad de tu casa. Ay, qué amable. ¿No huele medio feo? ¿Estás bien? Como dicen en el gabacho, sorry about that. Oye, dígate, que sí hallo medio incómodo acá. Me eché unos tacos de longa y unos de suada. ¿Pero por qué comiste antes de venir a cenar conmigo? Pues es que luego, como es caro el restaurante, pues así pido menos. No te hubieras preocupado por el dinero, pero ¿por qué no vas al baño mejor y...? Ay, es que está bien lejos y con estas piernitas tan cortas tardo mucho en llegar. Salud. Salud hermosa, por nuestro amor. No, no, qué amor, ni que la... ¿Sabes qué? Nos, amor, termina porque eres un asqueroso y yo no puedo estar con una persona tan asquerosa como tú. Ay, cochino. Adiós. Pero, pero sí. En buena hora fue el de bien. En buena hora puede comer chile. Más vale perder una novia que una tripa, ¿no crees? ¡Bravo! 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 ¡Qué válvalo! ¡Qué válvalo! Gracias por ver el video.